Hola y bienvenidos fans de The Game, sobre todo estamos aquí en Dishonored 2, continuando donde lo dejamos, mirad esos pájaros que vuelan al revés No hay tanto viento como para que los pájaros vuelen al revés, ¿no? Va a ser viento, va, como hacia allá Tiene algo de sentido Ok, a ser esquife Continuamos Oh, como lo sabes Se viene, el anterior episodio recoloca las runas, más o menos, aunque tenemos que seguir mirando Los talimanes de hueso y estas cosas que compre, que consiga, que compre no, que robe, las seguiremos convirtiendo en talismanes Ahora mismo pillamos a la peña súper rápido, pero nos quedamos muy abiertos y las moscas de la sangre no son casi un problema Una amiga mía hace la colada y dice que ese tipo fuma Quizá te venga bien saberlo ¿Qué tendrá que ver? Podrías hablar con él y ver si es buena gente Vaya mierda de trabajo Imitar a un tirano como el duque Luca Abele Es increíble que la gente tolere al duque Tiene un ejército Controla las minas y cuenta con el apoyo de la capital En las fiestas del duque La gente trincha el país mientras come marisco hervido Había fiestas como esas en Duhal Llena de caduladores que se daban puñaladas traperas unos a otros Pobre emperatriz Yo veía las luces de esas fiestas desde el tejado de la carnicería abandonada donde dormía En el barrio ha negado Sé que tu vida ha sido dura, Megan Solía vagar por Duhal con la cara tapada Pero cuando me cansaba Siempre podía volver a Duhal Tower Karnaka me ha dado cierta perspectiva Bien Después de eliminar al duque Averigua que le está guardando a Delayla Y hazte con ello Cuando termines Te recogeré con el esquífero Probablemente le guarde aquel sarcófago ¿No? Que contiene su alma o lo que sea Lo que hace a Delayla inmortal Ok, vamos a ver A ver, a ver, a ver Runita, runita, runita 182, 102 149, 94 116 94 es más cerca, ¿no? ¿Esta es zona neutral o...? ¡Ay, hombre! ¡Oh! Hueso de ballena Son muy importantes, ¿eh? Nos da para hacer runas Y para hacerlos... Corro más rápido, por cierto Ahora mi sprint es mucho más rápido Esto es una K fuerte Me parecía Mensaje Así que el riesgo es prácticamente cero ¿Cómo se llama a tu amigo? No, no Eso es un secreto Esos tipos tratan conmigo Y con nadie más Seguridad laboral Guay Me encanta que le puedas... ¡Uy! Espera Se me ha minimizado el juego Qué susto me he dado Oh, ya ve del barco el reparto Mmm Aquí habrá cosas ¿La tenéis vosotros? No le doy dinero Aunque esté manchado No empieces peleas Que no puedas acabar Mi cuñado intentó convencerme Para trabajar en un agujero No la tiene él Pero no pienso morir en un agujero Pedrías que haber visto este lugar Hace diez años Sí, sí Seguro Era precioso ¡Uh! ¡Uh! ¡Jolín! Es que no me han dejado Ni un respiro Ya eran malos ¡Oye! No puedo subir ahí arriba No llego ¡Ah! Es que está electrificado Esto como que no debería Poder hacerlo, ¿no? Aquí me la he jugado Hay que entrar aquí ¡Me ha pillado la alarma! Eres el fogonazo Ha sido la alarma Tú, mollo Ni me he fijado Ah, ha sido aquella ¿Ves? Sí, sí, sí Es la alarma Es la alarma Menos mal que he guardado Justo antes de pasar Justo ahí Por lo que veo Es instantáneo Esta no parece una buena zona Para avanzar Voy a echar para atrás Hostia Hostia Estoy condenada Espera, lo puedo hacer mejor Puedo hacerlo sin que me pille la alarma He guardado justo en el punto exacto En el que no En el que no se me ve Uy, qué mal O sea, te pilla como enseguida Vale, hay que ser rápido Para apagarla ¿En serio? ¿Me ha visto ahí? Mmm Pues ha pasado Déjenos trabajar Que no Pero tío Que no Hacia dónde Es que no veo hasta dónde está apuntando No puedo verla Puedo hacer No sé si la alarma De va a verse así Vale, por aquí parece el camino Más seguro Aunque sea un poquito Dar la vuelta Eh, mercado negro Ay Me he equivocado Vale, por ahí está Está lindo Quiero apagar esto primero Voy a apagarla primero Y ya me olvido de ella Hostia, mira aquello ¿No? Vale A esa manera puedo estar más cerca Aquí es que me voyudo También hay otras razones Que no mencionaré ahora Porque podrían disgustarte Bueno, probablemente regresa Al barrio del palacio Alguien venga a mi apartamento Junto a los inmuebles Sé que no es lo que querías de mí Pero así soy yo No pierdas más el tiempo Buscando un pretendiente No quiero casarme Eh, no hago nada Que para esto Que te sientas mal Y te doy comprendido Por favor Lo que no es lo que tenemos Lo que tenemos Lucía Sacar la máquina que hay de Karnaca Tened cuidado con el rey de seis años Que nos enseñaron la máquina Una fábrica Pero ahí se está a punto Encontrar con la última creación De nuestro gran inventor King Jing No, ahí está Aquello Cuenta atrás de morada A ver Las ganas de explotar Están un poco más De explotar Lo de que gran alcance Sirve para pillar enemigos Está bien Pero como consume más maná Entonces siempre pierdes Maná con gran alcance Aquel es el siguiente No Aquellos están por allí Aquellos están por allí Ahí hay uno Pero este es el más cercano Aunque por dónde será Oh Son guardias Cuando menos te lo esperas Creo que Acabo el turno Y puedo irme a casa A descansar Aquí sois muchos Son mucha gente Aquí Es que Es que Llegará un punto En que no pueda ni respirar No es nada No es nada Me han visto No es nada Es que si tengo que traerlos De uno en uno Buf Podría intentar Tirarle con el tirón Podría intentar hacer una tremendísima Guarrería Talismanes Talismán Ahora esto es con sigilo Lo he cogido Lo he cogido con sigilo Este se ha dado cuenta Este se ha dado cuenta Vale, vale, vale Pero el otro no Se puede hacer Se puede hacer Y ahora tú ¿Qué guardáis aquí? Nada Solo se lleva una patada En la cabeza Pero bueno No ha sido letal Pero no es aquí, ¿no? No Aquí no hay nada Yo venía de arriba Se me está complicando la vida Pero no sé cómo llegar allí Imagino que allí Será a partir de allí, ¿no? Será desde fuera O si no desde atrás Es que a lo mejor es desde atrás Es que es ahí al lado A ver, voy a guardar aquí Y voy a intentar Voy a ir corriendo A ver si lo encuentro Es aquí, ¿no? Solo para ver si es aquí Es aquí al lado Ah, vale Apartamento confiscado Vale, vale, vale Pues nada Lo hacemos luego Entonces lo que voy a hacer Es ir hacia Voy a coger las otras Los otros talismanes Y aquel lo vamos a coger El primero El último, perdón Vamos a hacerle allí Uy, no te caigas Dios mío, ¿has visto lo rápido que pillamos a la gente? Ahí ha dormido Dos nidos de moscas De la sangre Por doquier ¡Qué horror! Mira, 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 mira ¿Has visto lo rapidísimo Que los dormimos? Pero brutal, ¿eh? El permiso no existe, capitán Conozco las leyes de Karnaca Las leyes cambian El duque ha dado a la guardia mayor La potestad de crear las tasas necesarias ¿Sabes quién tenía una bonita tienda? La relojera ¿Serafina? Su tienda, tío Sí, mi informe dice que seguramente fue cosa de la jauría Pero nadie sabe cómo empezó Capitán, su hermano murió en el incendio Estaba durmiendo Borracho, por lo que recuerdo Tienes hasta mañana para pagar Qué feo, ¿no? No me lo creo Porque la primera vez hemos tenido que usar un torno Cortes parasitarios A ver Ahora saluden, fingir daño con la espada O asesinar enemigos Qué pena No me interesa Ah, esto era aquí Ay, idiota No me había quitado esto Estaba gastando mana Esto hay que quitárselo de vez en cuando O sea, cada vez que... Que tal hay que quitárselo, si no Puedes apostar por ello Dibierta Esto ya es otra cosa ¿Ves? ¿Pero qué? Será aquí a la derecha Esto se entiende No son malos ¿No? Va, esto ha sido una liada Esto ha sido una liada Ha salido muy mal Ha salido muy mal Pero muy, 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 muy mal Podemos hacer lo mejor Uy No quería eso Ahí me he vuelto a equivocar Yo creo que me puedo acercar Y pillarle por la espalda Sin necesidad de Esto ya es otra cosa ¡Mierda! ¿Te apetece una cervecita? ¿Este atiende de cajas fuertes? Este es el mismo barrio de la otra vez Pero de noche Se parece No, no es la misma tienda Yo esto lo hago Para que no me molestéis Yo entiendo que aquí he venido para Bueno, para buscar la combinación Pero Creo que me equivoco Una combinación que valga ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Oh, vale Ahora, espera, sí Creo que hay guardas alarmados De la ausencia de guardas Eso puede ser Posible Ah ¿Esto es la salida de esto? Mierda Encuentra tener los tres dúos musicales A lo largo de De Karnaca Lo he hecho sin querer No es la salida de esto No es la salida de esto No es la salida de esto de la aldea otra. Acampamos en los bosques durante semanas, con los malditos decanos siempre pisando los talones. De noche me contaba sus sueños. Me hablaba del vacío lugar de donde el forastero susurraba. Con cada visita sus conocimientos se aumentaban hasta que llegó a poder ver a través de los ojos de polillas y abrir puertas y ventanas desde el exterior de las casas. Encontraré un modo de hacerme con la llave que permita acceder al vacío. Con el tiempo aprenderé el secreto y acudiré a mí como acudió a ella. Llamadme a hereje por mis estudios. Astarme a vuestra fría celda de piedra. Astarme a mi piel y júdame por mi apóstata luz y mi cuerpo a cenizas. Me voy a dejar de buscar el lien que se refiere a mi madre y lo que da un tío a mi vida. Mi hijo de aéreo robado. Te lo has llevado. Aquí estás. De nuevo entre tu propia gente los nacidos en palacio y los que buscan su favor. ¿Te sientes más cómoda, majestad? ¿Que esta es la gente que quieres el mando de un cuarto de tu imperio? ¿Tú no? Nunca antes pareció preocuparte. Quizás sea diferente de cerca. Quizás aquí sea más difícil ignorar cómo sobrevive la gente fuera de palacio. Un poquillo. En cualquier caso, sé lo que buscas. El corazón que llevas solo puede encerrar un espíritu al mismo tiempo. Así que si quieres salir con un pedazo de Laila será mejor que te prepares para dejar algo atrás. ¿O no? Vale. Por aquí. Abre. Tengo el código, pero me lo he dejado en el barco. Sin excepciones. O tienes el código o supondré que algo va mal. El mercado negro. Se lo ha dejado en el barco. Y ella tiene la llave del barco. Es el tiempo. Aquí estamos en la puerta del callejón. 1, 8, 2. No te voy a contar así y tampoco te voy a abrir la puerta trasera. Puedes mirar el malito o bajar otro lugar. Has empezado a estar la atención de esa armada. Al cual hay mayor problema. Llave del barco de reparto y del callejón y del callejón. A ver. ¿Qué es? ¿1, 8, 2? Sí. Vamos al barco. Por favor. ¿Qué es? Pero si no está a la vista. ¿O sí? ¿Veis las manitas? No me jodáis que veis las manitas. Jodáis. ¿Cómo iba a saber yo esto? Ah, es que yo qué se iba a saber que había guardias en el barco, chico. Yo qué sé. ¿Puedo ir corriendo sin que me digan nada? A ver, que sí. Porque ya limpia de guardias toda esta zona. Ah, ¿ya no están? Alguien dirigía a esta embarcación y a esta notificación oficial de la confiscación de su cargamento por plata de guardia mayor de día que limpaba la tarifa portugues y otras multas que debe. Si consigue reunir el dinero se encontrará en mi socia y a mí en un campamento junto a llegar al punto de encontrar el barco voltaico al camino de la comparación. Busco los maniquís de práctica de tiro en el balcón. Aunque a lo mejor les haga que deseprisa desde un periodo de unos cuantos días se venden en sus vengancias para cubrir vuestros gastos. O sea. ¿Qué dices? Han llegado y han requisado de mercancía y por tanto la llave. ¿Dónde? A ver. Si no, por lo que veo todo esto es 100% secundario y por no llegar antes. Si consigue reunir el dinero se encontrará a mi socia y a mí en un apartamento justo antes de llegar al punto de control del arco voltaico de camino al Gran Palacio. Busque los maniquís de prácticas de tiro en el balcón. Si hay que buscar un apartamento con maniquís de prácticas de tiro para que me den la contraseña para entrar en la zona para entrar en el mercado negro. Pero estéis borrachos. Y son dos guardias. Pero antes había llegado. Pasa que he llegado y estaban en mitad de confiscar pero me han pillado y por eso he echado para atrás. Pero había llegado antes. Es que nunca comes con nosotros cuando trabajamos en este barrio. Hay una anciana a la que ayudé hace unas semanas. Uno de esos cabrones de la Guardia Mayor la estaba molestando por no sé qué estúpido impuesto por vivir cerca del palacio. Supongo que no daba la talla para el barrio. ¿Serio? Esos escarabajos no tienen respeto. La ayudé. Le arrojé un ladrillo a la cabeza al tipo desde la ventana. Ya no viene por aquí. Creo que no puede ni hablar. Así que ahora me prepara el almuerzo una vez a la semana. Me invita a su casa. Tiene una vieja cubertería de plata y retratos familiares. Cosas buenas. Habría costado menos pagar el impuesto. Sí. Pero para ella era cuestión de principios. Bien. Bien que me den incendiarios. Porque luego los necesito. Que me la lían. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Aquí está muy alto. Ah, por ahí. ¿No? Por ahí arriba. ¿Qué ha sido eso? Vale. Vamos a intentar hacerlo de otra manera. Sí, 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 sí. ¿En serio me he visto? Me ha visto. Quiero que no me vea. No me gustaría espiarle a él. Ahí va. Ya está ¿Cómo? Ah Esto funciona, ¿no? ¿No? ¿Qué mierda? ¿Cómo pasó entonces? ¡Espaya, hombre! ¡Uy! Pero no, yo lo he matado Ah, estoy Ok, ok, a ver ¿Algo más por aquí? ¿Un cuadro? ¡Uh! No, yo lo he matado Después de Danwell, no, este es el libro Del que hablan Un limpote Vale, pues ya está todo esto A ver, ¿qué más? ¡Madre que me parió! Hay gente en todo el edificio Por lo que veo Me queda aquel Solo, ¿verdad? No más ¿Subo por aquí? Porque si hay Gente es que hay cosas Debo concentrarme en el trabajo Olvídate de ese beso Vaya beso Ay, si todavía estaba buscando yo Lo de los maniquíes En un apartamento Con maniquíes En la parte delantera Es que saber dónde es, ¿sabes? O sea, tiene que ser aquí Pero... Ahí no No fastidies Mierda Me han visto A ver, ¿es ese aquí? No Ah, sí Es aquí Aquí están los maniquíes Pero Todo esto es un enorme incordio Plazos que ignoran las mareas Manifiestos falsos Y códigos secretos El vino serconio Es el mejor al que hace el Tibia Ah, ahí está Sería más sencillo Hacerlo de forma honrada Recoger y entregar mercancía De todas formas Para no olvidarlo El código de la tienda Del mercado negro es El vino serconiano Es mejor que la cárcel de Tibia Idiotas ¿Esto es una salida? Parece que sí Sí Deberíamos hablar con la magistrada Para que nos ayude La señora sigue aquí ¿Se lo puedo decir? Veo que te tapas la cara A la guardia mayor No le gustará Ya, bueno Pero te robo el código El vino serconiano Es mejor que la cárcel de Tibia Y la conorrea cristoliana Mejor que la gota morliana ¿Vale? ¿Quién ha abierto la puerta? ¿Qué pasa? No Pero No quería O sea Entiendo que esto es solo Y esto es para comprar No dudes en explorar No dudes en explorar mi mercancía O sea Podría haber entrado aquí En cualquier momento Flipante Las batas disparan en propia Rafa El cargador se fija en tres Pisión de joven Alcance de mi expresión Reducido La cadena de pistola reducida Es en munición No hace falta recargar El espada siempre automático Vale Me da igual De mejores ya no hay Ninguna que necesite O sea Ya no hay nada Que me haga falta Puedo mejorar la pistola Pero es que Claro Es que para qué Es que no sé Ni cómo ponerme esto Ya es por gastar Que me quedan muy fuertes Ya que sé Quizás debería cerrar la tienda Hasta que el polvo se asiente ¿Hay algo interesante? Pues si ni nada interesante No vengo Un poquillo de dinerito Bueno Voy a asustar Me voy Vale Esto ha sido 100% culpa mía Que me creo que Me creo que sí Que estamos ya en zona segura Y no No hombre no Sí que ha habido Un punto En el que se ha puesto En el lugar que toca Ahí está Vale Vayámonos de aquí Bueno Nos queda aquí ya ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido? No ha sido nadie La pregunta es si Puedo llegar allí Entiendo que no No hay ningún problema No hay ni nada Creo que tengo otro uniforme Vale Aquí estamos Ah, aquí ponía un algo, ¿no? Señor Marleto, bajo la utilidad del Duque Lucabel, debido a ser un asunto urgente relacionado con los obligados edificios de Vista Rabina Boulevard, el ciudad de Arco Voltaico, para el presente requiere que nos permita acceso a su apartamento de la forma indefinida. El primero es que guarde una llave repuesta en su tienda, para que el personal de la guardia mayor pueda entrar en el apartamento de todo momento. Como directora de la compañía Wizzle Saves, sin duda comprenderá nuestra preocupación. Con la seguridad confiamos en que no haya preguntado en demora. ¿Qué es el guardia capital? Esto es, el departamento de Atendido podría ser una opción segura para sortear el Arco Voltaico. ¿Y dónde está? ¿En la tienda de caja fuertes? ¿Se vamos a hacer volver para allá? A ver. Señor Marleto. En su tienda. Conventador de la compañía de Wizzle Saves. O sea, Wizzle Saves es de las... Wizzle Saves son las cajas fuertes. O sea, que tiene que tener una llave en las cajas fuertes. ¿Qué ha sido eso? Imposible. Me han pillado. Hay mucha gente aquí, eh. Uff. Será un buen momento para probar esto. Creo que se ha movido algo. Es que no viene. Mal. Quería cogerle. Que no puedo hacer guardado rápido o cargado rápido o cargado rápido. Me coge ese F9. Ah, imposible. Hay que hacerlo en sigilo. Ahora es cuando me puedo... Me tengo que equipar la runa. Esa runa hay que ponérsela cuando sepamos... El talismán, perdón. El talismán es el que pone eso cuando sepamos sí o sí que lo vamos a usar. Porque entonces es sin sigilo. Vaya, está claro que sabe tratar a los jefes. Que trepa. Y el grito no... Y el grito no... No vale. Aunque grite no... Ese es sigilo. Vale, y ahora nos quitamos la runa. Talismán. No runa. Talismán. Espero que no sea nada malo. Quizás no sea nada. ¿Qué hemos apagado? No. No he visto aquel. Ay, qué mal. ¿Cómo salgo de aquí ahora, tío? Es el momento de probar la hipnosis. ¿Cuánto tiempo dura? Esta queda desconjure o algo así. Un rato. Vale. Ay, me ha podido. Me ha podido, me ha podido. Espera, se me ocurre algo precioso. ¿Qué es? Cojo, te duermo. Te dejo. Te cojo, te duermo. Y te dejo. Y aquí, total, tampoco... Eh... Sí, aquí es la arma. Ay, por favor, señora. Ahora... Eso es una burrada de gente, ¿eh? ¿Dónde está usted? ¿Aquí? Venga, contigo. Ahí está. Ya no molestamos más. Venga, tranquilitos. No creo que quede más nadie ya, ¿eh? Creo que ya todos los guardias me los he chunado. ¿Cómo se llamaba la tienda esta? Wislow saves. Wislow saves. Ahí está. Aquí está la llave en algún lugar. Creo que es que he entrado, pero no... No debo de haber mirado suficientemente bien. ¡Ja! ¡Qué pena, eh! Voy a suponer que ahora sí que puedo ir corriendo, ¿vale? Que no queda nadie. Quedan señoras, pero... O sea, sé que el verdadero sigilo es que no te pillan y sin dormir a nadie. En plan... Sin aturdirlos. Pero, goya, no soy tan hardcore. Soy hardcore gaming porque no mato, pero no soy tan, tan hardcore. ¡Uy! No, espera, pero ya no. Es la única manera. Imagino que sé que puedes apagar el... Remolino, se llama. El ataque de espada es un poco más rápido. No me interesa. De hecho, podemos destruirlos, ¿no? O sea, podemos... Sacrificar talismán. Las ganas de mí están dando un poco más a explotar. Esto me da igual. El ataque de espada es un poco más rápido. Esto me da igual. Ganas de infligir, daño de espada, asesino de enemigos. Esto me da igual. Y estas de esas las tengo puestas. Aumentar mana máximo. No se arantiza de momento cuando hayas armas desenfundadas. Esto me gusta también. Y esta no la destruimos porque de vez en cuando la utilizo. Podemos crear runas. Y talismanes cuando encontremos alguno mejor. ¡Opa! Estará aquí, ¿no? ¿En plano? No. Estará en alguna de las... 1, 2, 3. Dime que sí. Me encanta este juego, tío. Tiene algunas cosas tan guays. A ver, este tío está en presa de caja fuerte, o sea. Vamos a ver el palacio. Ya lo hemos pillado todo aquí. Capítulo 8, ¿eh? ¿Cuántos habrá? 10. Probablemente 10. 10 es un número lógico. Mira, ahí está el otro camino. No me quería caer. La verdad. Quería seguir ahí arriba. De hecho, voy a volver. Para tener mejor perspectiva. Ah, aquí no hay nada. Todo está allí. 2, 24, 2, 21, 2, 2, 19. ¿Solo hay tres? No, hay muchos más. 2, 16, 2, 24, 2, 21, 2, 19, 2, 0, 9. Más cercana esa que hay en teoría. Imagino que habrá que subir por allá. Taxes, 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 taxes. Tienes en cuenta que a mí me sobra el dinero. Pero de sobrar, de verdad. De no gastarlo. Eso en un videojuego mola y a la vez no. Cuando ya no necesitas... O sea, que tienes tanto dinero que no necesitas más. Que se entiende. No había nada aquí que hacer, ¿no? Luego será para la... Primero será la vuelta, ¿no? A la vuelta a lo mejor aquí hay mil personas o algo así. ¿Los robots? A lo mejor aquí en el palacio sí que hay robots, ¿no? Porque le habrá... Le habrá vendido... Le habrá vendido robots a... Pasadizo oculto, espíritu de Delilah, gran palacio... Y talismán de hueso. Espero que no te estés acobardando. No, en absoluto. Pero ¿cómo se sabe cuál es el duque? No recuerdo dónde encontraron a ese tipo que hace de doble, pero habla y actúa igual que él. Yo no los distingo. Hay ciertas diferencias sutiles. Muy bien. Suponiendo que sepas distinguir al duque, Luca, ¿cómo vamos a conseguir su llave? Eso déjamelo a mí. ¿Quién sabe lo que tiene en esa cámara? Seremos ricos y estaremos a mitad de camino de Cristol antes de que se recupere de la resaca. ¡Opa! Es un buen plan tal y como funciona este sitio. ¿Y seguro que siempre tiene la llave encima? A ver. Se oye una cosa así en que llega el duque a Luca Bell y lleva encima la llave de la cámara. Seguro. Lo haremos mañana por la noche, cuando solo haya patrullando un pelotón de guardia. Tú prepárate. El palacio. Quizá pueda encontrar otra forma de neutralizar al duque. Ya me ha visto. Lo haremos mañana por la noche, cuando solo haya patrullando un pelotón de guardia. Tú prepárate. Del palacio. Quizá pueda encontrar otra forma de neutralizar al duque. No te gires. Alguien ha visto algo y ahora todos estamos nerviosos. Mi corazón no aguanta esto. A dormir. Solo es para que no me jodáis luego, ¿eh? No tengo nada en contra de vosotros. Vamos. Vale. ¿Cómo llego a esto? O sea... A ver. Ha sido que suele saber si hay que patrullar al duque a Luca Bell en sus apuntes de esta noche. Identifica el matador técnico de Luca Bell. Identifica el doble de duque y habla con él. No, no, no. Me encanta el palacio, ¿eh? Deberíamos tener raciones más copiosas. Trabajamos más duro. No se me caiga el agua. Usted. Está jugando. Deberíamos hablar con la magistrada para que nos ayude. No te lo tomes tan a mal. No es cuestión de meso. Un círculo de confianza. Había un hombre de hoy, la mujer de la mujer. Cuyo beberé no era tan minúsculo como el más. Pásalo. Cuando cae toda esta pelea por los estados, el duque necesitará a gente que se haga cargo de las islas del norte. El año que viene, por estas fechas, podrías estar en el mundo de Wimbled o de Freyport. Donde incluso las más deseables tienen una piel como de babosa. Para eso es tan grande. Me ha asustado. ¿Qué? Vale, qué susto. Alguien mencionó que esta noche se viene a la cena del duque dukabel en la habitación de Laila Corperson. Se nos va a dejar al duque dukabel en sus aposentos esta noche. Espera, a ver. Alguien mencionó que esta noche se viene a la cena del duque dukabel en la habitación de Laila Corperson. Vale, o sea, aquí es donde la van a servir. Me gusta muchísimo que te vayan dando las pistas a medida que oyes conversaciones. No te lo tomes tan a mal. Los PNJ no hostiles tienen ritmos de reacciones muy raros. No te lo tomes tan a mal. No es cuestión de mérito. El círculo de confianza está repleto de las mascotas del duque. La me botas. Al menos no soy una de ellas. Me han visto. ¡Ay! Te ven y cortan. La conversación. Me han visto claramente. ¡Ah! Por favor, que sois dos PNJ. Solo quiero oír lo que tenéis que decir. Me han visto al cien por cien. Sí, si te pones ahí al lado te ven. ¿Y dónde me pongo? Para que no me vean, oigan, o sea... ¿Desde aquí? ¿Puedo? No te lo tomes tan a mal. No es cuestión de mérito. El círculo de confianza está repleto de las mascotas del duque. La me botas. Al menos no soy una de ellas. Exacto. Y piénsalo. Cuando acabe toda esta pelea por los tronos, el duque necesitará a gente que se haga cargo de las Islas del Norte. El año que viene, por estas fechas, podrías estar al mando de Windown o de Freyport. Donde incluso las más deseables tienen una piel... Ay, pues este ya lo he oído. ¡Eh! Me he visto. ¡No! 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 ¡Un río! ¿Es difícil es limpiar algunas cosillas? ¿Para qué pago un servicio completo? Si luego no hacen nada. ¿Por qué no? Bueno, vale. ¡Uy, pía! ¡Cuánta gente! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Entonces cuál era la apuesta? ¿Dijiste que le darías en la cabeza o que evitarías darle? ¡Ni idea! ¡Viva demasiado borracho! ¡De todas formas, ya no se mueve! ¡A lo mejor lo he matado! ¡O quizás se haya desmayado! ¡Hagamos otra apuesta! ¡A ver si se despierta al darle en la pierna! ¡Venga, vale! Tengo que hablar con el cocinero. ¡Eso no sabía! ¡No, creo! ¡Mira, vale! Pensaba que estaba dormido aquel. ¡O que evitarías darle! ¡Ni idea! ¡Viva demasiado borracho! ¿Aquel está despierto? ¡Ya no se mueve! ¡A lo mejor lo he matado! ¡Te encuentras bien! ¿Qué te pasa? ¿Has visto algo? ¡Vete! ¡Pasito, ayuda! ¡Eso ha sido un pequeño fallo! No sé si está muerto o no, pero... Se me ha pasado por encima. ¡Lo he matado! ¡O quizás se haya desmayado! ¡Hagamos otra apuesta! ¡A ver si se despierta al darle en la pierna! ¡Quiero esa carta! Pero no sé quién me ha visto antes. ¿Quién hay por aquí? ¿Ahí hay otra persona? ¿Hay más personas? ¡Ah, no! No es una silla. ¡Ah! Aquí hay otra persona. Es que no puedo. Son... ¡Ah! Son mucha gente. Es que me... ¡Ah! Hay que esperar. Me voy a esperar a que se vayan todos y ya está. O quizás se haya desmayado. Hagamos otra apuesta. A ver si se despierta al darle en la pierna. ¿Qué te pasa? ¿Has visto algo? ¿Eh? ¿Te pasa algo? ¿Eh? 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 Por lo que veo os habéis vuelto locos. ¿Cómo solucionáis yo esto? Bueno, era una manera de solucionarlo. Aunque creo que no la mejor. Ahí. Es que ahora están... ¿Eh? ¿Te pasa algo? Aquí están preparados ahora. Eh... Por el vacío. ¡Pero pisiones! Al final no te has ido. Oye. Eso está súper bien. En realidad. El... La hipnosis. Está bastante rota. Cuarto de Che. Me da lo mismo que hagáis con ese idiota. Elías, como se llame. Es un ladrón. Pero lo único que ha hecho es robar un poco de fruta. El duque, de todas formas, la gran parte se pude. Ya que la gente reacciona el duque. Además, necesita tener una paliza a nuestro amigo. De esos pingosos. Humigar de alguna manera. Inventar una multa que te va a pagar. Pero eso es tan diferente. Pero lo han matado, ¿eh? O sea... No se han andado con mierda. Lo han matado. Vale. ¿Cuál sigue siendo la... Madre de Dios. ¿Cuál sigue siendo la más cercana? 26 metros. Esto está aquí mismo. Despacho del Capitán. ¿Aún no toca cenar? En este turno te mueres de hambre. Desesperada guarda si se va dentro de la habitación de Laila. Ya que su eminencia pasa la noche allí. Ahora nos vamos a presentar la habitación de Laila Comerzón. Hay algo que nos indique esto. Hostia. Nada. Capitán Sandoval, soy ingeniera, señor nómada. Si los cimientos de lámpara se construyó un pendiente regular. ¿Cómo se supone que debe impedir que se inunden? ¿Cómo espera que mi equipo detenga el mismo océano? El duque Abel quería una entrada de su proceso a cámara y le avisamos que era una mala idea. ¿Cuál es el cimiento? Así que ahora en el almacén y el pasillo externo nos llevan para que hagamos el asunto. Es un problema estructural fundamental. La casa del duque, por así decirlo, nos ha construido un sonido sólidos. Esto no es pista. Qué lástima, no. Pero ¿dónde está la maldita llave? Esa combinación, perdón. Tiene que estar aquí, ¿no? Capitán, el señor Marleto me ha acompañado. En el 26 puede volver a hablar fuerte del reyendo. Tenemos que intentar diferentes combinaciones durante horas. En cualquier caso, finalmente podemos distribuir la paga de esta semana. Marleto San José usará una combinación que los oficiales de servicio puedan recordar. Sugiero que fuera algo como la paga media para un veterano retirado. Pero creo que 3-0 fue una combinación muy segura. Elegí o te elegí escrita en el despacho del duque. Despacho del duque. Había que probar. Despacho del duque. O sea, para allá. Vale. Quiero al despacho del duque. Llevamos una hora y diez minutos, no me he dejado aquí. Aunque me apetece seguir jugando un montón, tío. Pero tengo que irme porque tengo partida ahora luego y tengo que preparar. O sea, preparar no, pero tengo que estar listo para que haya un momento. Así que nada, lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Que veis todo bien. Adiós.